¿Qué es lo que va a rodar por todo el mundo? ¿Qué es lo que va a rodar por todo el mundo? Esto va a estar en vanguardia de lo que sería desarrollo turístico cuando es algo, un carro al que nos hemos enganchado hace muy poco. Como las personas que tienen que explicar lo que se ha hecho, lo que se viene a presentar, que es esta postal de nuestra patena, bueno, la patena es universal, no es que sea nuestra, se ha encontrado en nuestro término municipal. Y por eso somos los más interesados en difundirla y, por supuesto, orgullosos del trabajo realizado de muchas personas e instituciones. Así es que yo voy a presentar a las personas que me acompañan, que van a ser ellas quienes les expliquen, que saben lo que han hecho este trabajo. Empezando por el otro lado de la mesa, David Espósito es el especialista en vidrio y ahora él os comentará en las intervenciones cuáles han sido su labor aquí y lo que se pretende, el objetivo y sobre todo la satisfacción de poner el móvil delante de una postal y verlo en tres dimensiones. Ciertamente esto limita la imaginación, el ejercicio de imaginación, pero que es fácil y con lo pone para conocer algo desde la otra parte del mundo. Por lo tanto, chapo por vuestro trabajo, muchas gracias. Y también nos acompaña el reciente delegado de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio de la Torre, que está recién llegado pero con un firme compromiso, ya no solo en lo institucional, sino en lo personal. Con Cáctulo, que ya lo viene haciendo desde otras labores y que también contamos con su apoyo institucional. Por otro lado, pues, lógicamente Paco Arias, que es el coordinador de la excavación, coordinador de los trabajos de Cáctulo y, bueno, la persona clave, lógicamente, ya no solamente por su labor profesional, sino por la motivación que le pone él mismo de sí y por lo que cree en su trabajo. Y, lógicamente, por la parte política y de la concejalía, de patrimonio, pues, Dani, que todos sabemos que más del cargo le va en la profesión, le va en el hobby y le va en la devoción. Bueno, como miembro del equipo arqueológico que excava e investiga en la ciudad de Vera Romana de Cáctulo, quería agradecer a las autoridades presentes y, sobre todo, al Ayuntamiento de Linares, porque una vez más demuestra que la ciudad no termina en su reciente amurallado, sino que se prolonga hasta Linares, con lo cual el conjunto arqueológico de Cáctulo también engloba la ciudad de Linares. El principal motivo de esta rueda de prensa es anunciar algo que ya el año pasado, durante el mes de octubre, cuando se hizo la presentación a escala internacional del descubrimiento de la patena de Cristo en Majestad, era un compromiso del proyecto y que se ha visto refrendado en estos últimos meses con la presentación de un póster y de una comunicación que vamos a llevar a cabo la semana que viene en el XX Congreso Internacional de Historia del Vidrio Antiguo, que se celebrará entre los días 7 y 11 entre las ciudades de Friburgo y Romont, en Suiza. Para que nos hagamos una idea de la relevancia que tiene una cita como esta, es la reunión de especialistas en vidrio antiguo más importante del mundo y este año se celebra cada tres años, la última vez fue en Eslovenia, si no recuerdo mal, y este año es un foro de encuentro de casi 300 especialistas, de los estudios más variopintos, pero siempre en relación al vidrio antiguo. Como hecho excepcional también recalcar, porque lo hemos hablado en varias ocasiones también, que la representación española se reduce a la proyección que tiene el yacimiento de Cástulo y a dos investigadores, que además son colegas también, con lo cual todavía más ilusión de poder volver a verles, que trabajan en Mérida y en el sur de Ciudad Real. Quiero decir que recalcar que no se trata de un coloquio ni una mesa de trabajo sectorial, sino que se trata del mayor encuentro con gente desde Estados Unidos, Japón, Sudáfrica, por ejemplo. Me imagino que todo el mundo conocerá ya lo que es el descubrimiento de la patena. La verdad que todavía a día de hoy, casi un año después de su hallazgo, empieza uno a darse cuenta de la relevancia que ha tenido, no desde el punto de vista arqueológico y artefactual, sino también desde el punto de vista de la historia de las mentalidades. Los trabajos que se han venido desarrollando este año en relación al proyecto de instalación de la futura cubierta que cerrará el edificio paleocristiano en el que fue descubierta, pues lo que han venido a refrendar es las cronologías que manejábamos desde un principio para este tipo de materiales, que tienen una horquilla temporal muy reducida. Entonces, todos esos factores animan al proyecto a seguir trabajando, a seguir investigando y sobre todo a seguir difundiendo este tipo de materiales. No quedarse simplemente en la pieza, sino que la patena viajará con nosotros a Suiza, pero no se moverá de Linares. Y eso tendrá que explicarlo, esta metáfora la tendrá que explicar mi compañero Paco Arias a continuación. Pues como bien decía David, efectivamente la patena viajará a Friburgo, viajará a Suiza, pero no se moverá del museo, que seguro que es una cosa que preocupa a más de un linarense. Y bueno, en esta ocasión, como sabéis, la aplicación de nuevas tecnologías ha sido, desde el inicio del proyecto, uno de los ámbitos que más hemos tocado. De hecho, a lo largo de estas campañas ya hemos hecho diferentes pruebas, jugando con la realidad virtual, la realidad aumentada. Y seguro que muchos habéis podido ver, por ejemplo, el mosaico o la sala del mosaico de los amores por medio de una tablet que a lo largo de este verano y los anteriores, pues a los visitantes se les ha podido mostrar. En esta ocasión, aprovechando la asistencia al Congreso sobre el vidrio y aprovechando que presentamos la patena en un ámbito ya internacional, pues hemos dado un paso más y hemos desarrollado una aplicación de realidad aumentada con la que, bueno, por medio de estas postales que tenéis aquí o los marcadores que se pueden descargar perfectamente de internet, cada uno puede tener su propia patena, entre comillas. Una patena virtual que permitirá, pues no solo al ámbito científico, conocerla en detalle, no solo verla en una imagen, sino verla a través de un dispositivo móvil, ya bien una tablet o cualquier teléfono, por medio de una aplicación que se puede descargar por medio de un código que tenemos en estas mismas postales o en Google Play. Pues usando el propio póster o la propia postal como marcador podremos ver tener una patena virtual, como digo, con una calidad que se asemeja bastante a la real. Con esto, pues esto en cierta manera ha sido una prueba, un experimento. Como sabéis, aquí a lo largo del proyecto vamos experimentando con muchísimas cosas. Unas funcionan, otras funcionan menos, pero poco a poco lo que va funcionando lo vamos desarrollando cada vez más. En este caso, los temas de realidad virtual y realidad aumentada dan mucho juego, ayudan mucho a los ciudadanos a entender. Muchas veces lo que los arqueólogos tenemos en la cabeza, que a veces cuesta explicar, y de esta manera, pues en este caso vamos a ver una pieza que podemos observar perfectamente en el museo, pero en el futuro lo que queremos, aparte de difundir la patena de por el mundo, os animo también a enviar postales a familiares y amigos, que de esa manera también tiramos con las nuevas tecnologías, tirando también de una tecnología que ya viene desarrollándose, que cada vez se va perdiendo más, que es el correo postal, ordinario, normal y corriente, que de esta manera, pues animamos a que lo recuperemos en cierta manera. A lo que quería llegar es que, mediante este experimento que hemos hecho, esta aplicación, poco a poco iremos desarrollando nuevos contenidos que podremos conocer en el propio crecimiento y que poco a poco animarán a los visitantes a ir a Cástulo y a conocerlo de una manera totalmente diferente. Y bueno, con esto... Dar las gracias a los medios de comunicación y dar las gracias sobre todo al equipo de investigación de Cástulo, especialmente a David, porque a veces quizá por un exceso de prudencia cuesta decir que es un especialista nacional muy reconocido en el nivel de investigación arqueológica y especialmente en esta época y en estos materiales que tanta repercusión han tenido a nivel mundial también, como ese congreso. Decía hace un momento que durante este año hemos podido recibir, entre la intercomunicación, gente que se interesaba por estos materiales. Hemos visto publicado el nombre de Cástulo, el nombre de Linares, en japonés, en indonés, en chino, en las más variadas alfabetos, en cirílico. Hemos visto la repercusión que ha tenido en Nueva Zelanda, en Argentina, en Estados Unidos. Linares ha viajado como nunca durante este tiempo y especialmente también agradecerle a Paco Arias, porque ya hace muchos años que tiene un compromiso radical y directo con el yacimiento, muchas veces quitándose su tiempo personal, pero en este caso nos vuelve a sorprender. Ya hace en torno a un año y medio, cuando estuvimos en Fitur y presentamos con la gafa de Oculus, por primera vez podíamos ver en tres dimensiones ese viaje que se podía hacer por el yacimiento. Y en esta ocasión, lo ha dicho él ahora muy bien, prácticamente nos enfrentamos a una cuestión que es pionera. La financiación del proyecto no viene de innovación, de la Secretaría General de Universidades, y precisamente esto es un hecho innovador. Es innovador y es innovador porque lo que la gente va a poder ver en sus manos prácticamente es magia y no es una cuestión para decir ni una broma. Decía bien Paco que esto que es una postal, tal y como la hemos entendido siempre, la podemos enviar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a cualquier sitio, y en esta misma postal está toda la información para que tengamos las pátenas en escala 1-1 en nuestras manos y que la podamos ver con el mismo detalle, incluso con más detalle del que podemos verlo en el mismo museo. Y esto es innovador porque es la primera vez que se hace en arqueología y precisamente se hace con tecnología desarrollada en este caso por una empresa, Uniti, desde fuera, pero todos los software sí que las ha desarrollado aquí en Linares y es realmente innovador porque digo que esto en el ámbito de la arqueología, del patrimonio histórico, no se ha hecho en ningún otro sitio. Y a partir de unos momentos, en cuanto terminamos la rueda de prensa, ya podéis empezar a descargar la app, cualquier persona puede acercarse aquí al ayuntamiento, que tenemos un número suficiente de postales, hemos impreso 2.000 para que estén aquí en el ayuntamiento y podamos empezar a utilizarlas. Y además abre una puerta al futuro bastante interesante porque las piezas arqueológicas, como sabéis, es complicado poderlas tocar, es complicado poderlas tener mucho más cerca de lo que es una vitrina, pero estamos trabajando desde ya con el proyecto de investigación en desarrollar una serie de postales, un conjunto de postales para que los principales materiales que aparecen en cada año en las campañas de excavación pues estén en una serie de postales y estén, igual que esta, pues desde ya viajando por el mundo. Así es que muchas gracias. De el qué nos convoca aquí y cómo es relevante, cómo se está haciendo, ¿no? Y en el qué, ya se ha explicado, la cuestión de fondo, los hallazgos que se están haciendo y todo tiene que ver ese qué con la singularidad de la patena y la singularidad de todo lo que está representando Cáctulos. Y como una ciudad, un entorno, un lugar, un hallazgo, lo que precisamente hoy día atrae al conjunto de visitantes y al conjunto de investigadores es la singularidad, que es por lo que se mueven los pueblos de hoy, y el atractivo a la hora de viajar, a la hora de conocer cosas. Yo creo que Linares tiene ahí un banderín de enganche magnífico. Y además, ese qué, ese contenido, genera una economía a su alrededor, que ahora, bueno, se ha explicado, pero yo también voy a explicar un poquito, una economía que llamamos del conocimiento, ¿no? Y voy a explicar entonces el cómo se está haciendo y cómo yo veo también una singularidad importante en cómo se están haciendo las cosas. Primero, garantizando el acceso en condiciones de igualdad, ahora lo explico, en la colaboración institucional y haciéndolo también atractivo por el uso de las nuevas tecnologías. En el acceso en condiciones, en el cómo se está haciendo en condiciones, como no podría ser menos si se trata de colaboración institucional entre administraciones públicas, cómo se está permitiendo el acceso universal, pues aquí hay un ejemplo con la APP que hoy se presenta y con otro tipo de cosas como el registro que ha servido para ir documentando y, por supuesto, con la labor de difusión que ha tenido por revistas especializadas y que se ha hecho un esfuerzo también por parte de Forum MMX. El Forum que recibió la bandera de Andalucía, precisamente también entiendo que por esa labor y por la segunda pata del cómo se están haciendo las cosas, que es vincular el hallazgo con la utilización de medios tecnológicos para su mejor difusión y para su mejor documentación y acceso universal. Y en ese aspecto, pues, justifica, además de mi admiración personal con el proyecto, mi presencia aquí hoy, el que la Consejería de Economía e Innovación, Ciencia y Empleo, en concreto la parte de innovación, concedió un proyecto de investigación que yo creo que se está aprovechando magníficamente, que tiene que tener continuidad y que ha permitido, en este caso, la creación también de la APP. Por tanto, tanto la digitalización de CTMES, la APP que ahora se presenta, las gafas que se presentaron en Fitur, el registro es un acompañamiento tecnológico a una singularidad que lo merece para su mayor difusión universal. Y, por tanto, la labor de las administraciones públicas, pues, no hay más que seguir respaldando el proyecto y yo esto era, creo, sintéticamente lo que quería decir. Muchas gracias. Bien.